A unanimidad, feliz encarnación Presidente y a la Milka Espinal Vicepresidenta. Vamos a proceder a la juramentación. A la juramentación. A la juramentación. A su lado. A la milka, feliz encarnación. A la milka, feliz encarnación. A aceptar esta juramentación. Queda juramentado como Presidente de esta honorable sala capitulada y vicepresidenta para el periodo 2021-2022. Cerrada la sesión. La democracia no se ha vulnerado hoy en el Consejo de Reidores. El Consejo de Reidores se respeta. ¡Paraón! ¡Espérate paraón!